A trabajar voluntarios Codo con codo y sin treguas Con caritas en campañas Con médicos sin fronteras Manos unidas os llaman Y los de clorro a llevan A hospitales los heridos De atentados y tragedias A trabajar voluntarios Que hay ONGs que esperan Unicep salva a los niños Que azotan las epidemias Evitan que mueran de hambre Y de sed si a Juanes llega Son los hombres del mañana Los que poblarán la tierra Necesitan voluntarios Muchas familias enteras Y otras que llegaron rotas Cruzando el mar en pateras Son todos nuestros hermanos Que dejaron casa y tierras Explotados por las mafias Buscando una vida nueva Unicep salva a los niños Codo con codo y sin treguas Unicep salva a los niños Que azotan las epidemias Evitan que mueran de hambre Y de sed si a Juanes llega Son los hombres del mañana Los que poblarán la tierra Son los hombres del mañana 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 Gracias por ver el video